Tras dos años de romance, Harry Styles y Olivia Weil decidieron tomar caminos separados. De acuerdo con la revista People, la separación se dio de forma amistosa y por motivos más allá de la relación, ya que según fuentes cercanas a ambos, las agendas profesionales y compromisos familiares fueron algunas de las causas. Una fuente cercana a la pareja informó que la actriz está enfocada en sus hijos y en su trabajo en Los Ángeles, mientras que el cantante está de gira en el extranjero. Antes de que Olivia pusiera los ojos en Harry, se había comprometido con Jason Sadekess, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, en el 2020, su relación terminó tras nueve años de unión. Curiosamente, después de que el cantante se uniera al elenco de Don Quarry Darling, donde ambos se conocieron, Styles y Will, se les vinculó en enero de 2021, cuando fueron captados de la mano en la boda del manager del cantante. Posteriormente, la pareja fue mostrando públicamente su relación sin andar en detalles. Incluso, en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia de Don Quarry Darling, decidieron no caminar de la mano y posar junto al resto del elenco. En anteriores ocasiones, la actriz externó su compatibilidad con el ahora también actor, luego de que se enterara de que formaría parte del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!